Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Gracias hermanos Detrás de cada una de estas parejas hermanos hay una historia Pueden tomar sus asientos Hay una historia poderosa Yo quiero contar así rápidamente la mía Vamos a tener dos matrimonios Que van a estar compartiendo su testimonio De lo que el Señor vino haciendo con ellos A través de la exposición de la palabra de Dios A través de esa luz que es la Biblia Por medio del Espíritu Santo para nuestros corazones Para que podamos tomar decisiones Que bendigan nuestro caminar con Dios Y consecuentemente De una manera casi inseparable Bendiga también a las personas Que les toca caminar con nosotros En un momento dado yo cuando me encontraba Tratando de vivir con Luzma Y lo digo con toda la letra Tratando de vivir con Luzma Porque era una dificultad absoluta Ella venía de una crianza Yo venía de otra Era imposible conciliar Encima los dos estábamos reheridos Encima los dos estábamos envueltos En nuestros pañales del egoísmo Era imposible Y una pareja Cristiana Nos pagó el libro Para hacer el curso No recuerdo nada de ese curso Nada no recuerdo Lo único que me acuerdo Es que yo estaba enojado con Luzma Y que el sofá De la pareja líder Se hundía Y yo estaba tan enojado Porque se me endureció todo el cuello Porque yo no quería Que se arrime su cadera con la mía Porque yo sabía Que si se arrimaba la cadera De Luzma con la mía Yo me iba a sentir presionado Para perdonarla Y yo quería seguir enojado Después llega el evento Que estamos haciendo hoy El alcance Que es el cierre Donde las parejas En esa ocasión Hacíamos otra vez En las casas En grupos pequeños Y uno por uno Contaban su testimonio Y yo dije ¿En dónde estuve yo Cuando sucedió Todo eso Que esta gente Está diciendo? Nunca hicimos las tareas Volvimos a hacer El segundo curso Ahí intentamos Hacer la tarea Habremos hecho el 50% Porque cada vez Queríamos hacer la tarea Nos peleábamos Nos peleábamos Nos íbamos peleados Al curso Y después hicimos Una tercera vez Y después comenzamos A liderar La gente hoy nos dice Pastor Pepi Paz Luzma Es un milagro Es un milagro Que bendijo No solamente La vida de mi esposa Luz Marina Y la mía Sino que también La vida de nuestras hijas Hoy es una noche De milagro Hoy es una noche De bendición Hoy yo le pido Al Espíritu Santo Que te haga Entender en tu corazón Que la relación Más importante Que vas a tener Que cuidar En esta vida Es la relación Que tenés Con esa persona Que está allá Y a tu lado Quiero ahora pedir Que recibamos Con un fuerte Aplauso A Adriano Vivolini Y a su esposa Andrea Prono Ellos nos van a compartir Su testimonio Fuerte aplauso Por favor Un micrófono Por favor Pueden subir Por favor Ustedes van a necesitar El atril Podemos poner el atril Aquí Así está bien Ahí van a traer El micrófono Bienvenidos Qué gusto tenerlos Va a traer El micrófono Ahí Víctor Que el señor Que el señor ¿Cómo? Sí Marcelo Tenés que pagar Después del asado Ese fue el truque Para que se animen A pararse aquí No es fácil Lo único que les pedimos Es que abran su corazón Y el Espíritu Santo De Dios Que ya les viene tocando Va a hablar por medio De ustedes Amén Bueno Buenas noches Yo soy Andrea Mi nombre es Adriano Bueno Antes que nada La verdad que yo no preparé nada Porque hoy me llamó Marcelo A las siete y media O ocho Y me dijo Que me presenta acá Porque tenía que hablar La verdad que realmente No Me pongo un poco nervioso Porque es la primera Que hablo Ante tanto público Antes que nada Quería agradecerle A mi señora Y a Marcelo Y su señora Por haberme traído acá Y bueno Gracias a ellos Realmente conocí Lo que es La palabra De Dios La fe Y lo más importante La familia Lo que habló Recién el pastor La familia creo que Es lo más importante Para todos nosotros Y realmente Este curso Que también No me acuerdo No me acuerdo Más nada Lo que se dio En estos tres meses Lo único que sé Que me acercó Más a mi familia Y Aprendí a amarle Más a mi señora Realmente Es un curso Que Por ahí El año que viene Volvería a ser Para acordarme Un poco más De lo que se dio En el curso Y sigue con Marcelo Y su señora Mejor Realmente El testimonio De ellos A mi particularmente Me llenó muchísimo Y nada Quería agradecerle Y Espero que todos Crean en Dios Y se acerquen a Dios Porque Realmente Es una paz Tener Tenerle a Dios En el corazón Y en la familia De cada uno De nosotros Bueno ahora mi señora Va a contar acá Una historia No sé qué es lo que Preparó ella ¿Verdad? No, yo quería decir Quería contar Mi experiencia Con Especialmente Con Marce Él es mi compañero De funcionar En el Sajonia Hacemos ejercicios Hace muchos años Juntos Y no sé Hablábamos de bicicletas Porque nos gustan Las bicicletas Y así Una conversación Tras otra Empezamos a hablar Y él me contó Que él venía a una iglesia Que eran más que vencedores Y yo le digo Ah, sí, yo conozco Hace años Y me fui un tiempo Después dejé Bueno Me contó que ellos Hacían con Anne ¿Verdad? Unos cursos Para matrimonios Entonces yo le digo Ay, avísame Yo me quiero ir Me quiero ir ¿Y por qué me quería ir? Porque yo A los 16 años Me casé Por religioso Con No con él Con otro Por la iglesia católica Con Bueno, con un X Ese matrimonio fue No fue un buen matrimonio Entonces yo solicité La anulidad canónica Se hizo todo el juicio Y me salió favorable Entonces No sé si escucharon Bueno Me salió favorable Entonces Ahí tomamos La decisión De ¿No? De 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 casarnos Nosotros Por la iglesia católica Entonces Esa fue mi duda Desde un comienzo ¿Será que? Bueno Como es una iglesia evangélica ¿Será que podemos? Nosotros que somos católicos Y sí podíamos O sea Era para parejas De cualquier religión Ya sea cristiano ¿No? Asistir al curso Es más Teníamos unos compañeros También que eran No son bautistas Bueno De ese tipo Bueno Lo que sí que Tenía un poco de miedo También Porque no sabía Si me iba a servir El certificado después Para presentar A la iglesia católica Pero Dio unas vueltas El padre El sacerdote Y al final Sí me sirvió Y bueno Dejando a un lado eso Quiero comentarles Que nuestro matrimonio Antes de llegar al curso Sentíamos Que estaba un poco debilitado De manera espiritual Y que necesitábamos Algo más Para dar ese paso De Casarnos Ante los ojos de Dios Bueno Y esa fue la bendición De encontrarles A Marce Y a Anne En ese momento Exacto Eso realmente El curso Para nosotros Fue Determinante Totalmente Para dar Ese siguiente paso Nosotros Somos Estamos juntos Hace 18 años Estamos casados Por civil Hace muchos años Tenemos 5 hijos Pero faltaba eso Faltaba esa parte espiritual En nuestro matrimonio Y miles de cosas Que aprendimos En el curso Que se fueron transformando A lo largo De las clases Los meses Que no veíamos Que luego vimos En su carácter En mi carácter En ver más cosas Fue Realmente fue impactante Los que nos Tocó el curso Y lo más impactante Fue de verdad Sentirnos bendecidos Sentir Que realmente Sentimos la gracia De Dios De manera particular Yo Me sentí Tocada De alguna U otra manera Sentí que Mi fe Explotó Por así decirlo Porque venía Muy vacía Espiritualmente Y Con muy poca fe Él en cambio Él es diferente Yo cuento Mi experiencia En esa parte personal Y sé también Que a él Le llenó mucho eso Entendimos No También entendimos Que los tiempos De Dios Son perfectos Entendimos Que todo Ocurrió Por una razón Cómo fue Que yo le encontré A Marce En el camino Cómo fue Que él Me iba A traer A este lugar A hacer sentir Todo esto A restaurar Nuestro matrimonio A cambiar Nuestras vidas Cómo fue Que él Fue la persona Que puso Dios frente a mí Hace muchos años Encima Y Llegó el momento Justo Y nada Estoy acá Ahora Gracias Marcelo Nos casamos Gracias a Marcelo Y a Anne También quiero contarles Que Cada una De esas clases Fue un poco difícil Realmente Traerla a él Yo quería venir Yo de cabeza Así Vamos Era Pero Traerla a él Me costó un poquito más Es más Tuvo que dejar Una reunión De Padel Ese día Que ni él Ni siquiera juega Padel Era el tercer Tiempo del Padel Para venir Bueno En fin Pero Bueno Pero No sé Hubieron algunas Trabas al principio Pero después Cada clase De cada clase Salíamos No sé Era una energía Una transformación No sé No sé Como una luz Digamos Sé que suena Todo muy metafórico Pero Realmente Eso sentía El curso Nos ayudó A entender Que nuestra prioridad Es nuestro matrimonio Nosotros El uno al otro Que eso realmente Era Lo que más Nos faltaba En ese momento Entendimos Que somos Uno Que él me Pertenece Y que yo Le pertenezco Que su cuerpo Es mi cuerpo Y mi cuerpo Es mi cuerpo No, mentira No, está ocupado Entendimos Que Dios Es misericordioso Y que todos los días Nos renueva Y todas En todas Esas clases Nosotros Fuimos renovados Fuimos rescatados Fuimos restaurados Aprendimos también A pedirle a Dios Bendiciones En el nombre De Jesús Aprendimos Que el Espíritu Santo Está con nosotros Nos acompaña Y también Aprendimos A entregar Y a poner En mano De Dios Todas las situaciones Que no podemos Controlar Y nada Estamos inmensamente Agradecidos Y realmente Estoy feliz De venir A la iglesia A más que vencedores Por más De que yo sea Católica Me encanta Porque lo que yo Quiero es Llenarme De la palabra De Dios Y si acá Y si siento Que acá es el lugar Voy a venir Voy a venir Gracias 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 Andrea Son una bendición Que la bendición Del Señor Continúe En la vida De ustedes Y bueno Lo que dijiste Mi hermana Así En ese sentido Así Metafórico Sabes que es El Espíritu Santo De Dios Que está tocando La vida De ustedes Eso es lo que está pasando Eso es lo que cuesta Explicar Pero a medida Que se vayan alimentando Y nutriendo Con el Señor Van a poder explicar Y van a sentir El deseo De explicarles Así como Marcelo y Ana Hoy sienten también El deseo De bendecir a otras familias Una vez más Gracias Por contarnos Tu testimonio Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora le quiero Dar la bienvenida A Osvaldo Vera Y a su esposa Yanaína Si pueden pasar Por favor Está Osvaldo Y Yanaína Bienvenidos Te cedo el micrófono Pueden pasar Aquí en el medio Por favor Buenas noches Estoy un poco nerviosa También Bueno Somos Yanina Pastor Y Osvaldo Yanina Escribí para más Estaba sentado Al lado De Yanaina Bueno Somos Yanina Y Osvaldo Él me pidió Que hable primero Estamos casados Hace nueve años Tenemos Tres preciosos Varones Bueno Voy a Resumir Un poco Cuando vinimos Al curso Fue con Vinimos Realmente Mal Quebrados Le pedí El divorcio Así vinimos El curso Era nuestra Última Nuestro último Cartucho Ya Para quemar Si con el curso No funcionaba Ya Nos separamos Nos divorciamos Letty y Manuel Son nuestros líderes Recuerdo que En la cuarta clase Le escribí a Letty Un domingo Por ahí Le dije Letty Yo ya no me voy No quiero saber nada Yo estaba muy enojada Porque peleábamos Volvíamos Peleábamos Volvíamos Me convenció Él Vinimos al curso Discutimos De que vinimos Yo no quería saber nada Eso él quería Que yo Que recalque Que era yo El problema Que no quería saber nada Vinimos Y fue la clase Número 5 La del perdón Recuerdo muy bien Y Fue ahí donde Se me cayó El velo La ficha Que escucho Que están diciendo Mucho Se me cayó La ficha Fue una revelación Esa clase Fue ahí donde Siempre decimos Que es nuestro versículo De oídas te oí Más ahora mis ojos te ven Somos cristianos Asistentes realmente A la iglesia Desde años Pero en ese momento Le vi Nuestros ojos Le vieron a Dios Realmente Entendimos en el perdón En la clase En la lección 5 Que Con que cara Le vamos a pedir Nosotros perdón Y misericordia A Dios Siendo que No podemos perdonarnos El uno al otro Y Decir Perdonarle Es muy fácil Pero no es fácil Hacer Y desde entonces Estamos perdonándonos Todos los días Por las cosas Que nos dijimos Que nos hicimos Y por las cosas Que No hicimos también Que deberíamos De haber hecho Entonces realmente Considero que el curso Fue En El instrumento Más importante Que utilizó Dios Para restaurar Nuestro matrimonio Hoy día Estamos Gozosos En la plenitud total Oramos todos Todos los días Cada vez que oramos Sentimos más Pasión por orar Más necesidad Oramos en familia Con nuestros hijos Nuestros hijos Nos piden orar A la hora de dormir Mamá Amén Me dice el más pequeño De dos años Ya son ellos Quienes Siguen nuestro ejemplo Entonces Podemos decir Que somos una familia Realmente bendecida Y el curso Fue un instrumento Demasiado importante Bueno Buenas noches Quiero hablar Cómo Nos acercamos Hasta la iglesia Fue Un quiebre Muy importante En nuestro matrimonio El Aproximadamente Febrero Yo había decidido Ponerle fin A mi vida Le dije a Dios Si pasa esto No lo voy a hacer Pasó eso No sé cómo fue Yo estaba buscando Un número telefónico Y hacía doce años El pastor Salomón Me había dado Su número Me dijo Hermano Quiero que anotes Mi número Por cualquier cosa Que necesite Eso fue en el dos mil diez Le llamé Le dije Pastor Hace doce años Me diste tu número De teléfono Y hoy te necesito Esto y esto Está pasando en mi vida Yo ya no quiero Seguir viviendo Me citó a la iglesia Pudimos orar Y ahí me recibió Porque quiero honrar También a esta persona La Consejera Mabel Ella me habló Y me dijo eso De oídas Conocías a Dios Pero ahora Tus ojos Le van a ver Yo no creía Yo no creía Pero tenía Esa Pequeñísima Confianza Fue hasta el sábado Que llegamos Aquí en la iglesia El pastor Pepe Y nos recibió Y me enfrentó Con la realidad Más dura Que pude haber vivido En toda mi vida Están sin Dios Ese fue su mensaje Pero hoy Dios te llama Hacer las pases Hacer las cuentas Vení al Señor Fue así que empezó Este ciclo Y nos invitó Al curso Este Hoy Todos esos pensamientos Se fueron Hoy puedo decir De que en Cristo Somos más que victoriosos Somos más que vencedores En Cristo Toda mi vida Toda mi vida pasada Quedó atrás Todo lo que Ha pasado Realmente Quedó atrás Hoy Nuestros pensamientos Los llevamos cautivos A la mente de Cristo Y estamos Todos los días Orando Todos los días Porque sabemos Que si dejamos De hacer esto Lo único que nos queda Es una perdición Todos los días Oramos Todos los días Con nuestros chicos La alabamos a Dios Y este curso Nos sirvió En gran manera Y como dijo Yanni Esta fue la última Alternativa Porque después Ya era El divorcio Ya No había más Nada que hablar Y También Leti Fue parte importante Nos Insistió Vengan si que No Leti Ya me pido el divorcio No, no, no Vengan si que No, pero ya no quiere Saber nada de mí Yo voy a hablar con ella Tranquilo Así peleado Así vengan Y así vinimos Y así terminamos No, peleamos No, terminamos el curso Pero realmente Vemos la mano de Dios En nuestras vidas Algo Que A los ojos humanos Era Imposible Pero para Dios Si es posible Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias 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 por compartir Sus vidas con nosotros ¿Alguien puede decir Aleluya? Y detrás así De estas dos parejas Estas dos familias Que acabaron de compartir Su testimonio con nosotros Así hay cientos Hermanos Miles Yo me animo a decir Millones A lo largo y a lo ancho De la De la promesa cumplida De Dios Por medio De la persona De nuestro Señor Jesucristo Tocando los hogares Tocando los corazones Tocando las familias Haciendo que Lo que estaba roto Lo que parecía Imposible Él Él lo pueda hacer De vuelta a funcionar Lo pueda levantar Así como Cuando se rompe una vasija Como dice el profeta Isaías Lo golpea Y hace Realmente Una nueva Vasija Una nueva Historia Y la palabra de Dios Tiene que renovar Si o si tu entendimiento Varón Mujer Si pretendes ser De él De Dios Él tiene que sujetar Tus líneas De conducta Y lo tiene que hacer Por la forma En que entendés la vida Por la forma Que decís Esto es lo que Un hombre Tiene que hacer Yo recuerdo Perfectamente Que la clase Que me había Que me había impactado Que me había revolucionado Mi manera De concebir La relación conyugal Fue la de los roles Donde dice Cuáles O cuáles son Las funciones Que tiene que cumplir El varón Y cuáles son Las funciones Que tenía que cumplir La mujer Y en muchos aspectos Me sentí como De alguna manera No quiero que nadie Tome ofensa Pero como si fuese Que yo era un afeminado Hermano Como no tomando Mi rol Como no parándome En lo que yo tengo Que ser Entendiendo mal Digo lo que era La autoridad Pensaba que era Un autoritarismo Un imponerse Y era totalmente Un mundo paralelo El que Dios Me estaba invitando A transitar Y comencé a comprender Que la verdadera Autoridad Es cuando uno sirve Cuando uno da Lo mejor de sí Y cuando uno sirve Cuando uno da Lo mejor de sí Cuando uno en verdad Pone su tiempo Pone su atención Pone su esfuerzo El hombre puede entender De esta manera Muy sencillamente Pero es profundo Pone su dinero En su mujer En sus hijos En su casa Cuando uno comienza A hacer eso Y las mujeres También en lo suyo Su respeto Su honra Uno comienza A soñar Hay una De las falencias Una de las áreas Más frágiles En medio De la vida Conyugal ¿Saben cuál es? Algunos dicen Que el motivo Principal del divorcio Es el factor económico No lo vamos a negar No lo vamos a negar El tema De los temperamentos Del carácter Relacional La falta de diálogo No lo vamos a negar Leí así en un listado Las cuestiones Por las cuales La gente se divorciaba En medio de ese listado Aunque un número Mucho más ínfimo Mucho más ínfimo Pero Leí uno que Se divorció Porque apretaba La pasta dental En el medio ¿Puedo creer? ¿Cuánto ya hemos Estado divorciado Ya acá? Porque la pasta dental Porque quería que Vaya empujando así De la colita Hacia el piquito Hacia donde sale ¿Verdad? Y yo dije Qué exagerado Hasta que conocí Una pareja Que literalmente Pero hermanos Delante de Dios Estamos Se enojaba Con su mujer Porque dejaba El pedazo así De pelo En el En el lavamanos O dejaba así La taza así No se lavó bien Dios mío ¿Cuánto nos vamos A divorciar acá? No estoy diciendo Que hay que dejar el pelo No estoy diciendo Que hay que empujar La pasta dental Desde el medio Estoy diciendo Que son cosas Insignificantes En relación a lo que Verdaderamente Implica vivir juntos Unir nuestras vidas Establecer un compromiso Y soñar en pos De ese compromiso Ninguna de estas cuestiones Son las que verdaderamente Sirven Lo que verdaderamente Sirve es entender Que no hay forma En que la familia Pueda continuar Su rol De ser la base De la sociedad Si no lo tenemos Si no lo tenemos A Dios En medio Y con Dios Vuelvo a utilizar El término Con Dios Soñamos juntos El factor Que no apareció En el listado Pero que para mí Es la causal Es que la pareja No sueñan juntos Si tienen sueños Tienen sueños El hombre Tal vez De ser exitoso Tener negocios La mujer Tal vez Tiene más tendencia Aunque ahora Se está volviendo Todo muy competitivo Y recalco el término Compite la gente ¿Y cómo vas a competir Contra tu propio equipo? Pero las mujeres Tal vez Se sienten más realizadas En ver a sus hijos A sus hijos ¿Verdad? Saliendo adelante Siendo buenos alumnos Siendo educados Pero ahora Hasta las mujeres Están saliendo de la casa Ni siquiera Tenemos ese puente Entre el corazón De los hijos Y el corazón De los papás Ya no las tenemos A las mujeres Porque las tenemos Sirviendo por dinero Fuera del hogar Siendo excelentes ¿Verdad? En sus oficios En sus profesiones Pero sus hijos Están siendo criados Están siendo criados Por un teléfono Por la televisión Por una persona extraña Y salen Para pagar A esa persona Que le va a cuidar A esa persona Que no le tuvo En su vientre A esa persona Que difícilmente A no ser si son Eventos muy especiales Pero difícilmente Dios le va a hablar En su corazón Como si le va a hablar Al corazón De la madre Lo que es El propósito Que Dios tiene Para ese hijo Hoy este discurso Choca mucho Con lo que es La sociedad Entre comillas Voy a decir Moderna Porque es un término Que lo pongo En un sentido Como que De rebeldía Para con Dios Todo lo que estamos Viendo como modernismo Se está volviendo En una rebeldía Para con Dios En una contra Digo en contra Al diseño Que Dios estableció Yo estoy convencido Que mientras voy hablando Porque yo mismo Siento esa lucha Hay lucha En la mente De ustedes Hay factores En la mente De ustedes Que controversia En relación A lo que estoy diciendo Porque nos han enseñado Mal El tema es Tenés que decidir A quien Vas a creer A Dios O a la filosofía Que separa Tu confianza De Dios Porque como sociedad No está yendo Muy mal Tenemos que soñar Como parejas Tenemos que soñar Juntos Los matrimonios Que sueñan juntos Son matrimonios Sanos Son matrimonios Que se renuevan Son matrimonios Que armonizan Quiere decir Que unen su fuerza Vuelvo a decir No podemos soñar Por separados Vamos a hablar Que es importante Que tengamos sueños Los hombres Y es importante Que las mujeres Tengan sueños Personales Pero lo que implica Juntarlos Vamos a entender La bendición De narrar De decir De comunicar Cuáles son tus anhelos Cuáles son los deseos Que tener Los matrimonios Que sueñan juntos Son matrimonios Que perdonan Dios tiene sueños Para tu familia Si esta pareja No llegaba La última La de Osvaldo Y Janina Si no llegaban A la clase 5 Donde se les enseñaba Que el perdón No es una emoción No es que vas a sentir Perdonar El perdonar No es sufrir De una enfermedad Como amnesia No es que vas a olvidar Cuando dice La palabra de Dios Me olvido De tus pecados No me acuerdo Más de ellos No es que Dios Sufra amnesia Lo que esta diciendo Es nunca Yo te lo voy a reclamar Dios renuncia A pedirte cuentas Una vez que te dice Te perdono Una vez que por medio De Jesucristo Él te libera Una vez que por medio De Jesucristo También nosotros Reconocemos Y pedimos perdón No va a servir De nada Que yo diga esto Si es que No tomas conciencia En tu corazón De que necesitas Soñar con tu cónyuge Vuelvo a decir Dios tiene sueños Contigo Con tu familia Y cuando oigas Su voz No endurezcas Tu corazón Dice Hebreos 3.7 Sino que predispone Tu corazón Quiero invitarte Que diga Predispongo mi corazón Para oír La voz de Dios Y soñar con Él Y con mi cónyuge Dice también Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y tu casa Comenzar a soñar Con Dios Si o si Va a afectar Tu familia Tu casa Tu historia Es imposible Que no suceda La palabra En la carta A los corintios Nos permite Tener una sana Expectativa Una esperanza Un deseo De ver Que nuestra vida De creyente Dice El esposo O la esposa Que son creyentes Si están en un conflicto Llegan a los pies De Cristo A la fe De esa manera Uno solo es el creyente No abandone A sus cónyuges Porque le dice Hombre Mujer ¿Acaso no crees Que Dios puede tocar La vida De tus cónyuges Por medio Tuyo? Y atiendan Lo que dice El renglón seguido Eso está en el capítulo 7 De la primera carta A los corintios Dice De otra manera Vuestros hijos Serían totalmente Del mundo Serían inmundos Dice la versión Reina Valera Que es la que leemos aquí ¿Qué quiere decir eso? Sin el espíritu De Dios Sin esperanza Y sin Dios Quiero pedirte ahora Que le digas Me voy a quedar A tu lado Decirle Porque creo Que juntos Será bendita Nuestra casa Los sueños De tu cónyuge Son Hermano Los sueños De tu esposa Que se cumplan No hay que aprovecharte Para pedir la camioneta Yo sé por qué le digo Es tu éxito Es tu éxito Y los sueños De tu esposo Es tu éxito Tenemos que madurar Porque nosotros Queremos usar La unión conyugal Para que se cumplan Nuestros sueños Pero no vamos A tener satisfacción En eso En una índole espiritual Si en verdad Hemos recibido A Cristo Haya este sentir Que hubo primeramente Nuestro Salvador El cual renunció El cual se despojó A sí mismo Y sirvió A la que hoy es su iglesia A la que tiene pacto Con él Dice la versión Nueva traducción Si la nueva traducción Dice En Proverbios 5 16 Guarda tu amor Solamente para ella Podemos leerle A las hermanas Hermana Guarda tu amor Solamente para él No se los des A ninguna otra A ningún otro No compartas Con nadie El gozo De tu matrimonio Siguiendo el hilo De lo que hoy Queremos plantar En el corazón De ustedes No compartas Con nadie Los sueños De tu corazón ¿Qué no le vas a contar A la gente? Estoy hablando Los aspectos Íntimos Los aspectos Íntimos De tu alma Esos deseos Ese fuego Por decirlo De alguna manera Esa mariposa Que en un momento dado Te hizo mirar Esa mujer Te hizo mirar Te dejó Te impulsó Para que te dejes Cortejar por ese hombre Que te dejes Cortejar por esa mujer ¿Y qué se sucedieron? Ideas ¿Ideas hacia dónde? Hacia el futuro Sueños Deseos Que los querías Vivir con él Con ella No dejes que eso Lo tome Ninguna persona Extraña El mundo está diseñado Ahora Para decirte La pareja Que es extraconyugal Esa es la relación Sexual que se disfruta Allá afuera Es más feliz Acá en casa Es desgraciado Allá afuera Importa más Que te aplaudan Acá en casa Es de segundo plano Está mal Esa enseñanza Tenemos que volver A los lineamientos Del Señor Y buscar Los sueños De nuestro cónyuge Para que en verdad Nosotros espiritualmente Como hombres Y como mujeres Podamos sentirnos Verdaderamente exitosos Mirar también Juntos Soñar Con lo que van a ser Nuestros hijos El Salmo 127 Versículo 4 Dice Que ellos son como flechas En manos de guerreros Valientes Nunca debemos poner A nuestros hijos Nunca En medio de los sueños Que tenemos como pareja Nuestros hijos Tienen que unir Los sueños Que tenemos como pareja Si vos pensás Que le estás haciendo Un bien a tu hijo Tanto sea al esposo Como la esposa Poniendo tu énfasis En que él sea exitoso En que tu nena sea exitosa En que ella salga adelante En la vida Y descuidas Tu relación conyugal Estás profundamente equivocado Profundamente equivocada Y saben por qué Cuesta escapar de ese error Porque tiene un ropaje De emoción Al cual lo llamamos amor Nuestros sueños Conyugales Son los que van a lanzar A nuestros hijos En la vida De una manera sana De una manera Que ellos también Se van a poder renovar De una manera Que ellos van a entender Lo que implica Dejar a papá y a mamá Y unirse a su cónyuge Y lo vas a poder ver Después sobre el corazón De tus nietos Yo quiero ahora pedirte Que pienses Por favor Pensá ahí Sinceramente En tu corazón Si tenés sueños Que todavía No le dijiste A tu esposo No le dijiste A tu esposa Cosas que tenés Así en tu corazón O cosas que sí le dijiste Pero vos le ves Como si fuese Que él o ella No actúan De una manera consecuente Como si fuese Que están en dos Embarcaciones distintas Como si fuese Que están estirando Carros por separado ¿Lo tienen ahí en su mente? ¿Tienen algo así en su mente? ¿Alguien tiene algo en su mente? Así que Un sueño que tiene De manera personal Y que no se siente Acompañado O acompañada Nadie O no quiere nomás Así que Allá hay una Una valiente ¿Saben qué? Yo le pregunté A un joven En una ocasión Le dije ¿Cómo vos querés ser Cuando estés casado? ¿Cómo te ves Cuando seas un hombre Que abraza a una mujer? Y él me dijo Y yo quiero ser Como Abraham Me dijo Anciete Yo dije Este sigue un hombre De fe ¿Verdad? Yo dije En ti serán benditas Toda la familia De la tierra Y yo le decía Todo eso Y él me miró Así Y me dijo Sí, eso también Pastor Me dijo Entonces Y qué es lo que Me querés decir Con ser como Abraham No, yo quiero ser Como Abraham En el sentido Que él a los 100 años Seguía haciendo El amor con Sarah Me dijo En ese sentido Él pensaba Que casarse Era solamente Tener relaciones ¿Cuántos son Los hombres Que creen Que cuando Decían que sí Delante del altar Iban a tener relaciones Por lo menos Día de por medio ¿Hay alguien ahí Que quiere hacer Sin sericidio conmigo? ¿Qué dominio propio Tienen el resto? Allá hay otro Se están animando De a poco Allá se levantó Se liberó Otro en el fondo Se están liberando De a poco Vamos a dejar ahí ¿Qué te quiero decir? ¿Qué pico tiene De malo que le digas Con mucho respeto? Mi amor Quiero estar más contigo Mi amor Quiero la esposa Quiero más atención Quiero En verdad Quiero soñar contigo Pero quiero un compañerismo En los detalles Tal vez Quiero encontrarme contigo No sé Lavando los cubiertos Preocupándote Cuando Cuando me ves Esforzándome En algo que me gusta Voy a hablar De cosas triviales Pero que pueden ser Utilizadas por el enemigo Si no las atendemos Los hobbies Que tenemos Que nos terminan Separando Y cuidado Que tengamos Un momento De conflicto Conyugal Un momento De quiebre emocional Y nos vamos A practicar Nuestros hobbies Y aparece La persona Que parece La respuesta A nuestra necesidad Tenemos que compartir No es estar Todo el tiempo Controlando Dominando Tampoco tiene Nada de malo Que se vaya El varón Al fútbol O que las mujeres Puedan salir A tomar un café Con sus amigas Eso no tiene Nada de malo Tener esos espacios Pero yo estoy diciendo Tener vidas paralelas Comenzar a soñar De manera Separada Eso no va a traer Un buen final A la historia Que tienen como pareja El Salmo 126 Quiero que abras conmigo Por favor Leemos todo el pasaje Dice Salmo 126 Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Entonces Nuestras bocas Se llenarán De risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Dios con estos Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Estaremos alegres Dice el versículo 3 Versículo 4 Haz volver nuestra cautividad Oh Jehová Como los arroyos Del neguet Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Irán andando Y llorando El que Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá A venir con regocijo Trayendo Sus Gavillas Habíamos dicho Habíamos dicho Que Las parejas Que sueñan Juntos Los cónyuges Que aprenden A soñar Juntos Son sanos ¿Qué quiere decir eso? Hay libertad Para comunicarse Hay libertad Para decirnos Las cosas Tenemos que tener En claro A dónde Queremos llegar Parece algo Gracioso ¿Verdad? De que uno Quiera seguir Teniendo relaciones Hasta los 100 años No tiene nada de malo Pero para que haya relación Tenemos que entender Que la mujer Tiene todo un esquema Para estar predispuesta La mujer Si está Si está enojada Tiene todo entrelazado Sus emociones Sus pensamientos Y no puede fluir Entonces el hombre ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cortejarla Tiene que abrazarla Tiene que ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Para qué? Para que esté predispuesta Y para que ella No se sienta usada El hombre siempre Está predispuesto No tiene problema Porque tiene una facultad Que hace que se separen Las funciones Cuando está en el trabajo Él tiene capacidad Solamente pensada En el trabajo Y le llama a la esposa Y le dice Y no estás pensando en mí No porque estás pensando En el trabajo Y no es que no te ame Es simplemente Que estás separado Pero cuando llega en casa Y el hombre ve Porque el hombre Se estimula por los ojos Él automáticamente Por más que se pudo Se pudo haber ido separado Pero si la mujer Tiene un lenguaje Con sabiduría No de manipulación Con sabiduría De querer de alguna manera Gestar una reconciliación Y la encuentra Bien arreglada Él va a tener La capacidad De poder separar Absolutamente Lo que le enojó Y poder abordar Lo que la mujer Le está comunicando Físicamente Y después hablarlo Una de las formas Que Dios estableció Que nosotros Nos mantengamos Unidos Como pareja Es el estar En la intimidad Es tan importante Tan precioso Y tan santo Aunque lo hacemos En un cuerpo caído Pero tan santo Lo vuelvo a decir Porque la Biblia dice Tu cama sea Sin pecado Tu lecho sea Sin mansilla Tiene que ser Santificado Tiene que ser Consagrado a Dios Es tan santo Que de esa unión Vienen nuestros hijos Nada más y nada menos Viene la gente Que nos va a decir Papá Que nos va a decir Mamá Pero para que Esos momentos Verdaderamente Sean instantes Así de plenitud Conyugal Tenemos que soñar Juntos Tenemos que tener Planes juntos Dice la Biblia Vas a conocer La verdad Y la verdad Te hará libre Dice la Biblia En el Salmo 37.4 Dice que el Señor Quiere concederte Las peticiones De tu corazón Vas a escribir El mensajito Mujer casada Y le vas a decir Mi amor Necesito esto Necesito que me Ayudes en esto Tengo este sueño En mi corazón Te vas a animar Barón No es debilidad Es sabiduría Porque a mí Por lo menos Así cuando era chiquito Me enseñaron Que el hombre No puede mostrar Demasiado sus emociones Porque cuando muestra Sus emociones Es casi casi Como un sinónimo De debilidad Y después veo Que Jesús lloró Y que le preguntó A Pedro Si lo amaba Y créanme Que en él No hubo Un pelo De debilidad Era Dios mismo Hecho hombre Y comprendí Que estaba bien Poder compartir Mis sueños Mis anhelos Tampoco no es Que los hombres Vamos a estar llorando Por cualquier cosa Lo digo nomás Entre paréntesis Pero si podemos Llorar juntos Para poder reír Juntos Si vos no lloras Con tu cónyuge Créeme Que puede sucederse Que en un momento dado Cuando estás llorando Él o ella No esté cerca Y puedes ser confundido Con esa persona Que te acompaña En tus llantos Tenemos que cuidar Esos aspectos emocionales Vuelvo a leer Dice Dios quiere concederte Las peticiones De tu corazón Estoy parafraseando Lo que dice El Salmo 37.4 Pero ¿saben Cómo sucede eso? Primeramente dice Deleítate en Jehová Y Él Concederá las peticiones De tu corazón Hay más deleite Cuando vos comunicás Tu sueño O cuando escuchás Los sueños De tu cónyuge Te pido Que nos evaluemos Todos Que no le evalúes A tu cónyuge Que vos te evalúes Por supuesto Por supuesto Que tenemos Que comunicar Con pasión Esto quiero lograr Mi amor ¿Y vos qué esperás? Que se suba en el barco Pero también Cuando te comunica Él Cuando te comunica Ella tus sueños ¿Te subís a su barco? ¿Corren la carrera juntos? ¿O lo están haciendo En caminos separados? Las parejas Que sueñan juntos Se renuevan Porque esto Le glorifica A Dios El que soñemos Juntos Y el que alcancemos Lo que nuestros corazones Están peticionando A Dios Dice Deleitante En Jehová Y Él Dios mismo Va a conceder Los anhelos Que están en tu corazón Ahora yo te pregunto ¿Están orando juntos? Cuando Obardo Y Janina Se reencontraban ¿Cómo se reencontraban ellos? En oración En Dios Porque podemos tener Muchos sueños juntos También como familia Como pareja Yo he visto también Personas que se casaron Bien enamoradas Con muchos proyectos de vida Pero que después fracasaron ¿Saben por qué? Porque las emociones Y los deseos Y aún los buenos sueños Que puedan tener juntos No son suficientes Si la vida de ustedes No está fundada Sobre la roca ¿Ustedes sueñan Por ejemplo Tener momentos de oración Son momentos así Donde se toman de la mano Invocan el nombre de Jesús Y comienzan a poner Esas cuestiones Que están anotadas Comienzan a poner Delante de Dios Padre Te pedimos Que nos concedas esto Queremos alcanzar Esta meta Como pareja Como familia Si no lo están haciendo De leitas Y vienen las pruebas Y cae todo Y las personas Comienzan a culparte Si me hubieses hecho caso Si hubieses hecho Lo que yo te dije Por tu culpa Estamos así Y nadie se hace responsable Seguimos en el error De Adán y Eva Y la mujer que me diste Me dio de comer Y la serpiente me engañó Y nadie dice ¿Cuál es mi rol? ¿Dónde te fallé Mi amor? ¿Dónde podemos Unir de vuelta Nuestras fuerzas Para volver a soñar juntos ¿Saben dónde? En las rodillas Delante de Dios Invocando el nombre del Señor Es tan sencillo Pero tan profundo Y reencontrarnos con Él Harmonizar nuestras fuerzas en Él Dice Mateo Capítulo 18 Otra vez os digo Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieran Le será hecho por mi Padre Que está en los cielos Si dos de vosotros Se ponen De acuerdo Vuelvo a leer Dice Si quisieres volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Solamente la gente Libre del pecado Puede soñar Junto a sus cónyuges Solamente la gente Que está liberada De toda la mentira del mundo La cautividad de Sion Israel Los que vivían en Jerusalén Estaban Fuera de su tierra Volvete a Dios Volve al lugar Su palabra Que Él dice Que es la vereda Para tus pies Y vas a comenzar A soñar Y se van a encontrar En esos sueños En momentos de oración Y no solamente Se van a encontrar En los momentos de oración Como cónyuge Se van a encontrar En los momentos de victoria Ellos dicen Entonces nuestras bocas Se llenarán de risa Los sueños cumplidos Glorifican a Dios Y dicen Nuestras lenguas De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Dios En la familia De Osvaldo y Janina De Manu y de Leti Primero Y después Antes de Manu y de Leti Podemos decir De Pepi y de Luzma Y antes De Emilio y de Lilian Y antes Y así podemos ir Grandes cosas Ha hecho el Señor En medio de ellos ¿Qué anhelas? ¿Qué soñas Que tus hijos Se les aplaudan Cuando terminan La carrera universitaria Cuando tengan Un vehículo Una casa O anhelas Que tus hijos Te digan Gracias papá Gracias mamá He podido ver A Dios Por medio Del matrimonio De ustedes Grandes cosas Ha hecho El Señor Dice Haz volver Nuestra cautividad A Dios Como los arroyos Del neguet La gente Que Que sueña Junta Son como Las aguas De un río Que avanzan Que nunca Se detiene Que siempre Está buscando Nuevos Motivos Para orar Juntos Para luchar Juntos Y para festejar Juntos Y para alegrarse Sabiendo Que el alabado Es Dios Por medio De la unión Por medio De lo que juntos Vienen haciendo Para Él Mi hermano Mi hermana Para ir concluyendo Si en verdad Si en verdad Queres tener Un matrimonio Sólido Un matrimonio Que tiene Planes Metas Juntos Esto Va a Implicar Sacrificio Y lágrimas Como se quebraba El hermano Hace rato Mientras contaba Y hacía memoria De lo que el Señor Venía haciendo con él Con su familia Como dice El versículo 5 Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Segarán Existieron esos días Difíciles Pero el Señor Llamó a un nuevo tiempo A su iglesia A un tiempo De sembrar De una manera Que Que no va a ser fácil Vamos a tener Que renunciar Muchas veces A nuestros planes A nuestros sueños A esos planes A esos sueños Egoístas Para pasar más tiempo Con nuestro esposo Con nuestra esposa Para pasar más tiempo Con nuestros hijos Nos están separando Hermanos Gente linda Nos están haciendo Soñar por separados Le están haciendo Soñar a nuestros hijos Separados de casa Lo ven como algo normal Lo ven como una virtud Casarse Independizarse Como si fuese Que eso es el éxito Evalúen a las estadísticas Cuántas de esas gentes Después tienen Familias estables No, ya es independiente Y aplauden Tenés que salir De tu casa Casado Si todavía no te casás Ya tenés oficio Anda ahorrando Anda comprando Ya terreno Invertir Prepará ya el lugar Donde le vas a recibir ¿Por qué tenemos Que pretender Que somos más Inteligentes Más sabios Más astutos Que Dios Teniendo nuestros planes Separados De los lineamientos De su palabra Te vuelvo a repetir Tener Una familia Unida Tener Una familia Libre Tener Una familia Que avanza Que cumple Sus metas En Dios Va a demandar Lágrimas Irá Andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá A venir Con regocijo Trayendo el fruto Sus gavillas Y sacrificio Es igual A madurar Y madurar Es igual A entender Lo que Dios dice Bueno Decirle simplemente ¿Cómo? Bueno Y lo que Dios dice Malo Decirle simplemente Malo Y aquello Que te diste cuenta Que fallaste Con tu cónyuge Cuando te envíe Ese mensaje O cuando salgan Acá del salón Y vayan Y conversen ¿Cuáles son tus sueños Mi amor? ¿Cuáles son Esas metas Que tenés todavía Así Como materia Pendiente? Yo quiero ayudarte A construir Yo quiero ayudarte A conseguir Madurar Implica sacrificio Implica humildad Implica renunciamiento Implica En lo que entendiste Que hiciste mal Implica pedir perdón Ahora quiero que Cierres tus ojos Tomándole la mano A tu A tu marido A tu esposa Y les voy a leer Lo que Pedro Le preguntaba a Jesús En Mateo Capítulo 18 Señor ¿Cuántas veces Perdonaré Al que peque Contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces siete ¿Saben qué implica esto? Lo que Dios Te perdonó Si vos pensás Que sos el que Tenés que perdonar Le parece una carga Muy difícil Pero si entendés Que es Dios El que te perdonó Así Te vas a mover De la manera Que Él te trató A vos Y aunque Cueste con lágrimas Con un gozo Inefable Difícil de explicar Vas a cosechar Lo que sembrás Bien en Él Ahora quiero pedirte Que así te des La vueltita Hacia Él Hacia ella Y que el hombre Le diga primeramente A su mujer Perdóname mi amor No se queden Fuera De este momento Perdóname Si no atiendo A tu corazón Y vos también Hermana Decirle a tu marido Te pido también Que me perdones Si no estoy atendiendo También Tus sueños Tu corazón Perdóname Si te fallo Aprovecha En este momento Perdóname Si te hablé mal O sea No es si te hablé mal Sabemos si hablamos mal ¿Verdad? Perdóname Si te hablé mal No justifiquen Perdóname Si fui Indiferente Perdóname Si he sido Descortés Perdóname Mis fallas Por favor Te pido Que me perdones Y declárense Perdón Díganse Te perdono Te bendigo Y te libero De esa carga Nunca te lo voy A reclamar más Como Dios Me trató a mí Te perdóname